Soy José Antonio Palacios, uno de los instructores del curso de IORI. El otro instructor será Jesús Carrito. Ambos somos ingenieros de software en la empresa Tecnes, desarrollando aplicaciones con blockchain y bitcoin. En este curso trabajaremos con IORI, uno de los frameworks de más bagaje en el mundo de las aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas han crecido mucho el último año, ya sea por la potencia de los móviles o por la potencia de los mismos frameworks que usamos en su desarrollo. IORI nos da esa oportunidad de, con tecnología web y con muy poco conocimiento de aplicaciones móviles, desarrollar aplicaciones móviles totalmente completas. En este curso veremos varias de ellas con componentes nativos y componentes de IONI ya prefabricados que nos harán el desarrollo mucho más cómodo y ágil. Nos vemos en el curso.